Como saben ustedes, ayer se publicó una orden de la Consejería de Sanidad planteando, ordenando el inicio de la campaña y la elaboración por parte de la Dirección General de Salud Pública de las instrucciones correspondientes en las que se establezcan las indicaciones, el tipo de vacuna, el procedimiento de administración, los sistemas de información, los sistemas de control, de vigilancia epidemiológica de la gripe, como venimos haciendo en estos últimos años. Con carácter general, la campaña se inicia el próximo día 24 de octubre, inicialmente y también con carácter general se mantendrá activa hasta el día 15 de diciembre, con independencia de que nuestros centros sanitarios dispondrán de dosis de vacuna para atender a otras circunstancias o eventualidades que se puedan producir después de ese día del 15 de diciembre. Lógicamente, el objetivo de esta campaña es aplicar un programa que reduzca la mortalidad y la morbilidad asociada a la gripe y al impacto que tiene en el conjunto de la sociedad, no solamente en términos sanitarios, también en términos de su repercusión en bajas laborales y su repercusión económica para el conjunto de la sociedad. Como saben, estos aspectos son importantes y, por lo tanto, tiene un elemento añadido la campaña de vacunación más allá de la mera implicación sanitaria. Las instrucciones de la Dirección General de Salud Pública, que estarán incluidas desde hoy, si no lo están ya en el portal Salud de la Junta y dirigidas al conjunto de centros sanitarios, establecen el tipo de vacunas, que lógicamente es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades españolas también, las indicaciones que no se modifican sustancialmente respecto a las que se vienen produciendo en los últimos años, y en lo fundamental hablamos de indicaciones vinculadas a la edad, al padecimiento de enfermedades crónicas, a la condición de embarazo y a otras circunstancias de carácter que tienen que ver con la convivencia y que afectan a personas que residen en instituciones cerradas o en centros asistenciales, también a los trabajadores sanitarios y a algunos colectivos profesionales que tienen que ver con algunos riesgos derivados de la difusión del virus y de la gripe. Y, finalmente, también para los trabajadores de servicios esenciales de la comunidad. La logística de la campaña es compleja. En este año hemos adquirido 660.000 dosis en dos modalidades, 210.000 unidades vacunales de virus fraccionado, que están previstas para los grupos de riesgo entre seis meses y 59 años y para la población general entre 60 y 64 años. Y, por otra parte, 450.000 unidades de vacuna adyubaba o de inmunogeneidad reforzada para personas mayores de 65 años. En este año, la adquisición de las vacunas ha sido posible por primera vez que, en conjunto, todas las dos modalidades y las 660.000 dosis las hemos adquirido mediante jeringa precargada, sin aguja incorporada y, por lo tanto, cumpliendo los requisitos de bioseguridad que vienen estableciéndose desde hace tiempo por parte de las autoridades de la Unión Europea y las autoridades españolas. Es el primer año en el que hemos podido conseguirlo porque hasta la fecha no existía oferta en el mercado y yo creo que probablemente la Comunidad de Castilla y León será la primera que ha conseguido integrar dentro de la campaña de este año esos mecanismos de bioseguridad en el desarrollo de la campaña. El importe que hemos destinado a la adquisición de estas vacunas es de 2.580.240 euros y, como siempre, mantenemos... Bueno, este es el coste exclusivo de la adquisición de las vacunas porque a partir de ahí se produce un mecanismo no solamente de adquisición, sino de una compleja logística que nos ha permitido disponer de la vacuna en algunos miles de centros sanitarios y no sanitarios donde se va a materializar la vacunación. Tengan en cuenta que esta logística es compleja. Incluye, en primer lugar, el envío y la recepción de las vacunas. Las compañías farmacéuticas que fueron adjudicatarias del contrato realizan una entrega directa, fundamentalmente, a los centros de salud, a los servicios de farmacéuticas hospitalarias y a los servicios territoriales de sanidad. Desde los servicios territoriales de sanidad se facilitan las dosis necesarias a otros muchos ámbitos. Desde los servicios de prevención de riesgos laborales para la vacunación de trabajadores en distintos ámbitos, a los centros penitenciarios, a la residencia de personas mayores o de personas con discapacidad, a algunas de las mutualidades que tienen también programas de vacunaciónes y también a los hospitales públicos y privados. Se identifica un responsable sanitario en cada uno de estos puntos. Se especifican las comprobaciones que deben realizarse. Pues tengan en cuenta que debe garantizarse la trazabilidad de cada una de estas 660.000 vacunas, los indicadores de temperatura, los testigos de congelación, en fin, una logística compleja que incluye criterios para un adecuado almacenamiento. En la medida en que las vacunas son sensibles a la temperatura, deben conservarse siempre entre 2 y 8 grados, debe protegerse tanto de su calentamiento como de su congelación y debe garantizarse el reflejo de cualquier incidencia que se produzca durante su almacenamiento. También se establecen criterios para la devolución de las vacunas sobrantes cuando esta circunstancia se produzca. Y, finalmente, existen otros procedimientos incluidos en estas instrucciones que tienen que ver con la comunicación de reacciones adversas, que tienen que ver con el registro de vacunas y con la evaluación de las campañas. Los responsables sanitarios de cada centro deben establecer ese registro, además de otros relativos a las temperaturas, de las personas vacunadas. Y, para ello, a la hora de evaluar el desarrollo de la campaña, se establecen distintos modelos, desde un registro nominal de vacunados, en los centros de salud por pacientes y su vinculación con la historia clínica en atención primaria, también para los trabajadores del centro, en los centros de atención a personas mayores o de otro tipo, en emergencias sanitarias, en otro tipo de centros. Se establecen, como digo, este tipo de registros que nos permiten, cuando finaliza la campaña, proceder a una evaluación exhaustiva de sus resultados en términos de cobertura o en términos de reacciones adversas o de otro tipo. Finalmente, las instrucciones incluyen una serie de materiales para la difusión de la campaña, tanto a la población general como al personal de los centros sanitarios e información de otro tipo. Adicionalmente, hay una pequeña instrucción dirigida a la vigilancia de los casos graves hospitalizados, que se vincula también a la red de sanitarios centinelas al Centro Nacional del Gripe y a los dos hospitales que monitorizan este programa de vigilancia, que son el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital Universitario de Burgos, para aquellos pacientes, aquellos casos graves hospitalizados confirmados, en los que se establecen los procedimientos por parte de los propios servicios hospitalarios, de los servicios de microbiología, las notificaciones necesarias, etc. Como saben, en Castilla y León disponemos de un sistema de vigilancia epidemiológica muy importante, integrado por la red de sanitarios centinelas en atención primaria, por el Centro Nacional del Gripe, por estos dos hospitales, en el caso de casos graves de hospitalización, en los que tenemos, además, un modelo de desarrollo de la epidemia de gripe que asumió en su momento, hace ya algunos años, la Organización Mundial de la Salud, en su oficina del sur de Europa. Y con ello, pues, estamos dando una respuesta, yo creo que muy adecuada, a un reto, que es el de afrontar la difusión del virus de la gripe, con el objetivo, que lógicamente compartimos, y que tiene la Organización Mundial de la Salud, y es que la cobertura en los grupos de riesgo, ese es el objetivo de la OMS, se sitúe en el 75% de los casos indicados. Nosotros, para este año, queremos llegar al 70% y avanzar en esa dirección, que es el objetivo internacional, de las autoridades internacionales y también de las autoridades españolas. Las coberturas son muy altas en población institucionalizada, son bastante altas en población mayor de 65 años, también se han incrementado, y es nuestro objetivo, seguir trabajando en esa dirección, en la captación de enfermos crónicos, menores de 59 años, en embarazadas y en niños de riesgo, y finalmente, otro objetivo, el de incrementar la cobertura vacunal, y por lo tanto, la vacunación en profesionales sanitarios, que todavía se sitúa en niveles bajos, y que necesariamente tenemos que ir incrementando. En la nota de prensa tienen los datos de los resultados en términos de cobertura de la última campaña, y ese es, globalmente, el objetivo es superarlos y situarnos en esos niveles. Respecto a una cuestión que ha sido objeto de debate en los últimos meses, que es la de la administración de la vacuna, y algunos debates que se han producido en torno a la prescripción médica, prescripción de enfermería, etcétera, yo lo que quiero señalar es que este es un debate distinto sobre esa cuestión, que hay una controversia entre las organizaciones profesionales médicas y de la enfermería, nosotros hemos trasladado al Ministerio de Sanidad la necesidad de que se implique en un consenso entre las dos profesiones. De hecho, algunas iniciativas ya se han producido en las últimas semanas, y esta misma semana está prevista en una reunión del Foro de las Profesiones Sanitarias que integran las organizaciones médicas y de enfermería, en el que confiamos que pueda establecerse un consenso que supere ese debate y esa controversia que se ha planteado hasta ahora. Pero en términos de vacunaciones y de la campaña de la gripe, nosotros queremos separarnos de ese debate. Aquí hay una consideración que tiene que ver con la salud colectiva, con la protección de la salud de muchas personas. Nosotros hemos promovido algunas iniciativas dirigidas al Consejo Interterritorial y finalmente en el propio Consejo Interterritorial en los primeros en los últimos días de septiembre aprobó a través de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial unas recomendaciones generales frente de vacunación, frente a la gripe para esta temporada en las que respecto a este tema que les comentaba concluye lo siguiente. Hay un apartado que es Administración de la vacuna y dice textualmente de esta vacunación hablando de la campaña de la gripe se realiza como consecuencia de una decisión de la autoridad sanitaria en materia de salud pública por un riesgo epidemiológico y en aras de preservar la salud colectiva y la de las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por esta enfermedad por lo que no requiere diagnóstico ni prescripción previa. Entendemos que esas razones que tienen que ver con la salud pública están por encima de otro tipo de debates y en la medida en que por unanimidad todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad todos los directores de salud pública perdón excepto el de la Comunidad de Cataluña que no estuvo en esa reunión todas las responsables de salud pública y del Ministerio de Sanidad han establecido han aprobado estas recomendaciones que incluye esta consideración y que por lo tanto entendemos que el desarrollo de la campaña debe hacerse con normalidad con el objetivo de incrementar la cobertura que hemos alcanzado en estos años saben ustedes que Castilla y León sigue siendo en estos años es la segunda comunidad autónoma con mayor cobertura frente a la gripe después de la comunidad de La Rioja queremos mantener y si es posible mejorar esta posición y avanzar hacia ese objetivo de una cobertura del 75% de la población de riesgo o la que está indicada y en esta campaña hacer esa transición hacia esa cifra intentando alcanzar el 70% ya en esta misma campaña que se mueve la diferencia Gracias por ver el video.